Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón Alistar. Filtran eliminación de atleta rojo. Solo un atleta rojo podrá pasar a la final de Hexatlón Alistar. Conoce el nombre del próximo eliminado. Hexatlón Alistar se encuentra en la recta final y a solo semanas de definir al ganador. Se ha filtrado el nombre del atleta rojo que será eliminado en la emisión del próximo domingo. 24 de abril y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles. De acuerdo a Tiki Taka se prevé que para esta semana se realice una fusión en la que todos los competidores sin importar su color participarán y podrán estar en la cuerda floja de la tan temida eliminación. Previamente te dimos a conocer que la lista del orden de eliminación de atletas fue filtrada en redes sociales, por lo que en esta ocasión te traemos todos los detalles de los participantes que llegarán a la final de la sexta. Temporada del reality show de TV Azteca. ¿Qué atleta rojo será eliminado? Solo un atleta rojo podrá pasar a la final. A lo largo de la competencia los atletas han tenido que enfrentarse a aterradores circuitos teniendo varias lesiones y algunos conflictos con sus compañeros, pero será en la parte final en donde los participantes dejarán de pensar en sus equipos para comenzar a luchar de manera individual para poder alcanzar la cima del éxito, pues únicamente hay dos lugares asegurados. De acuerdo Gluck, serán Mati Álvarez y Koch Guerrero quienes se verán cara a cara en la final de la sexta temporada del reality show de TV Azteca, los dos atletas que se han convertido en los favoritos del público. Con estos datos, se sabe que el atleta Eliud Pulido ha salido de la competencia, convirtiéndose en el próximo eliminado del equipo rojo. Recordemos que en la emisión pasada dejó ver su coordinación, fuerza y trabajo para lograr conseguir el triunfo. Sin embargo, todo apunta que no tendrá un lugar asegurado en la final. ¿Quién salió eliminado de Hexatlón al Stars? Black Panther se llevó el primer blindaje de la competencia. El domingo 17 de abril ningún atleta salió de la competencia. Ese día Eliud Pulido se convirtió en el primer atleta que asegura su lugar en la última semana del reality. Hexatlón al Stars tras derrotar a Mati Álvarez y Javi Márquez.